centros de exterminio fosas clandestinas almacenes de armas cultivos de droga casas seguras para mantener cautivos secuestrados e incluso un sitio de escondite sabes de qué estoy hablando así es ranchos muchos ranchos de méxico son utilizados por el narcotráfico para un montón de actividades por demás de les nables quédate con nosotros hasta el final del vídeo pues el día de hoy tocaremos temas bastante interesantes desde el operativo que culminó en la captura de cinco miembros élite del cj ng en un rancho perteneciente al diolaco hasta perturbadores hallazgos en otros ranchos pertenecientes a organizaciones criminales que los utilizaban como centros de exterminio centros de operaciones para almacenar droga e incluso la última parada para aquellas víctimas secuestro que no pudieron pagar su rescate pero antes de comenzar permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido de nos quieres apoyar suscríbete deja tu like activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo por lo pronto sin nada más que decir comencemos empezamos este recuento de situaciones críticas en ranchos ligados al narco con el operativo del ejército mexicano verán el ejército mexicano llevó a cabo una serie de cateos en ranchos ubicados en michoacán bajo la sospecha de que se encontraban posiblemente ligados a actividades delictivas se sabe que el rancho cateado en michoacán pertenecería a herácleo guerrero martínez alias el tío laco líder del cártel alisco nueva generación cj ng en michoacán y uno de los objetivos prioritarios de captura este líder criminal estuvo implicado en el secuestro de yolanda sánchez figueroa alcaldesa del municipio michoacán o de cotija las autoridades federales y estatales desplegaron un operativo con base en una orden de cateo que cumplimentó la fiscalía general del estado esto se llevó a cabo con apoyo del ejército y la guardia civil en el poblado de tinaja de vargas en el municipio de tanguato donde se presume que se encontraba una red del cartel jalisco nueva generación durante el operativo se logró detener además a cinco presuntos miembros del grupo élite quienes estaban involucrados en actividades ilegales eso sí vale la pena acotar que este cateo no fue cosa de suerte o coincidencia el ejército mexicano en colaboración con la policía federal ha estado llevando a cabo una serie de operativos en contra de los cárteles de méxico todo esto en un esfuerzo por desarticular sus redes y detener a sus líderes y sicarios en esta operación el cateo al rancho fue parte de una larga investigación que llevó a las autoridades hasta este lugar donde se sospecha se encontraba una posible base de operaciones del cj ng funcionando el cateo al rancho fue llevado a cabo por un grupo élite del ejército que recibió información de inteligencia sobre la presencia de miembros del cj ng en el lugar al llegar al rancho las fuerzas de seguridad rodearon la propiedad y procedieron a ingresar para realizar la revisión correspondiente desafortunadamente al arribo de las autoridades al recinto sólo encontraron tres felinos que ilegalmente estaban en cautiverio el líder criminal conocido como el tío laco y yo minutos antes de la llegada de los agentes lo que claramente nos lleva a suponer que hubo una fuga de información por parte de las autoridades con respecto al operativo los animales en cuestión asegurados durante el operativo eran un león africano un jaguar melánico y un tigre de bengala de cuatro meses tres meses y cinco meses de edad respectivamente todos ellos fueron puestos a disposición de la procuraduría federal de protección al ambiente profepa la cual autorizó su traslado al parque zoológico benito cuárez en la ciudad de morelia las autoridades por su parte aún mantienen activo el operativo de búsqueda del tío laco en los municipios de michoacán que colindan con jalisco aunque su principal bastión es tinaja de vargas donde históricamente integrantes de la familia guerrero han sido vinculados con el narcotráfico durante el cateo además se logró detener a cinco presuntos miembros del cj ng quienes fueron identificados como líderes de la red que operaba en el rancho según las autoridades estos individuos estaban involucrados en actividades delictivas en la región y tenían órdenes de orquestar un ataque contra funcionarios en la zona los detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su participación en actividades delictivas previas en otro orden de ideas y continuando con actividades relacionadas a ranchos vinculados con el narcotráfico hayan rancho en méxico donde el crimen organizado deshacía los cuerpos de sus víctimas las autoridades de san luis potosí descubrieron una propiedad por restos óseos incinerados y al menos 30 prendas tanto de hombre como de mujer sabemos que las historias de horror que el narco deja a su paso por los distintos estados de méxico se encuentran por decenas quizás cientos o incluso miles el crimen organizado es responsable por varias de las desapariciones registradas en este país y los lugares que ocupan para deshacerse de los cuerpos dejan un fuerte impacto en quienes los descubren fosas clandestinas en ocasiones de poca profundidad donde los cuerpos son apilados y dejados al olvido así ocurrió con un rancho en el municipio ciudad valles en el estado san luis potosí donde fueron encontrados restos óseos incinerados por lo que al lugar llegaron elementos de distintas corporaciones de seguridad para realizar las investigaciones pertinentes de acuerdo con el diario milenio las autoridades encontraron por lo menos 30 prendas de hombres y de mujer dispersas por todo el lugar asimismo credenciales de elector con direcciones de los municipios de tamuín y ciudad valles y un tanque de lámina cuyo contenido se encontraba hirviendo este macabro descubrimiento se realizó después de que colectivos de búsqueda de personas estuvieran realizando trabajos para encontrar restos humanos en el sitio informó el medio pulso de san luis potosí el cual agregó que en ese lugar había edificaciones rústicas y se encontraron huesos aparentemente humanos ropas así como recipientes de metal con fragmentos óseos incinerados aparentemente estas identificaciones rústicas se empleaban para ocultar las labores de limpieza de cadáveres y posterior destrucción gracias a un dron se localizó la propiedad seguidamente se procedió a hacer el reconocimiento de manera personal y así fue como se descubrió todo este nefasto sitio aunque el hallazgo del sitio se encuentra bajo investigación y no se ha reportado cuánto el resto socio fueron localizados debido a que siguen los análisis forenses se confirmó que efectivamente este inmueble era un lugar donde los sicarios se hacían de los cuerpos de sus enemigos e incluso posibles víctimas colaterales entonces de quién sería esta fosa clandestina qué grupo criminal tiene la autoría de las muertes relacionadas con este sitio realmente es difícil saberlo se ha quedado por el medio el financiero en san luis potosí operan al menos seis grupos criminales que buscan hacerse del control de la zona la cual desaparece por su ubicación geográfica dicho informe fue filtrado por los activistas de guacamaya leagues y según dicho informe se estaría hablando de que en esta entidad operan los zetas el cártel del golfo y el cártel jalisco nueva generación denominados como algunos de los grupos más peligrosos de todo méxico quienes además de pelear entre ellos también lo hacen con el cártel de san luis potosí nueva generación el cártel unido de la huesteca y la familia michoacana los cuales elevarían por los cielos las tasas de homicidios en esta entidad estos grupos delictivos no sólo se dedican al tráfico de drogas pues también extorsionan empresarios realizan secuestros robos cobro de piso y otra serie de delitos que afectan a la sociedad y que sin duda dejan una gigante montaña de cadáveres como la encontrada en este nefasto lugar continuando con la nota narrativa también necesitamos hablar del hallazgo de cuerpos calcinados en narco rancho de tamaulipas cosa que ha generado su sobre y preocupación en la región resulta que el colectivo de amor por los desaparecidos en tamaulipas localizó en las afueras de la ciudad de reinosa un centro de exterminio dentro de un rancho y así como lo oyes centro de exterminio el colectivo de amor por los desaparecidos en tamaulipas localizó en las afueras de la ciudad de reinosa un centro de exterminio dentro de un rancho que fue abandonado por la presencia del crimen organizado en dicho lugar se encontraron restos calcinados y tres cuerpos semi calcinados por lo que se presume que sería uno de los más grandes sitios donde la delincuencia comete sus crímenes o por lo menos trata de borrar las evidencias de estos según josé andrés méndez uno de los líderes del colectivo reveló que el hallazgo fue gracias a una denuncia anónima apoyados con personal de la comisión estatal de búsqueda y guardia nacional arribaron al rancho el pasado jueves a las 14 horas el predio en cuestión se localiza en la carretera reinosa nuevo laredo en la zona conocida como la ribereña según se detalló el lugar se trataría de un sitio de difícil acceso y que está pegado al canal de riego rode siguiendo con la investigación del lugar se hallaron en las paredes las iniciales cdg iniciales que vendrían siendo las del cártel del golfo y a baja altura manchas de sangre manchas que nos dan una visión de que posiblemente las víctimas fueron sentadas o arrodilladas para recibir el tiro de gracia explorando un poco más el sitio las autoridades se encontraron en el interior un contenedor de acero en el cual había huesos calcinados en el patio hallaron otro gran número de ellos entre los cuales estaban cráneos espinas dorsales y cúmulos de ceniza que posiblemente se trate de más víctimas esto casi daba la impresión de que de alguna extraña y macabra forma casi industrializaron el acto de desaparecer cuerpos este gigantesco cementerio nos hace recordar al encontrado en el mes de junio del año pasado donde el colectivo encontró otro cementerio clandestino con 16 fosas y alrededor de 28 cuerpos todo esto en la colonia en las fuentes sección lomas arboledas y también pegado al canal rode por otra parte alejándonos un poco de la temática de la desaparición de cuerpos tenemos que las fuerzas del orden catean un rancho en chiapas de corzo y aseguran un importante arsenal de drogas en esta región grupos del crimen organizado mantienen una fuerte presencia de manera especial en los alrededores del aeropuerto internacional ángel albino corso y sobre un libramiento ubicado al sur de tuxela donde se trafica con migrantes y otras operaciones ilícitas siguiendo con la noticia tenemos que policías estatales y fuerzas federales desplegaron un operativo para catear un rancho en el municipio de chiapa de corzo donde lograron asegurar seis camionetas un arsenal drogas motocicletas y accesorios tácticos también se sabe que los presuntos delincuentes vinculados a este sitio huyeron a pie de la zona por su parte la secretaría de la defensa nacional serena dijo a través de las comandancias de la séptima región militar y la 31a zona militar que elementos del ejército mexicano y agentes de la guardia nacional realizaron el aseguramiento de armamento vehículos y equipo táctico en el poblado nicolás bravo municipio chiapa de corzo en chiapas explicó la sedina que como resultado de los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para fortalecer el estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en el citado municipio las fuerzas del orden tuvieron conocimiento que en el poblado nicolás bravo municipio de chiapa de corzo chiapas se realizan actividades ilícitas aseguró la dependencia que al realizar reconocimientos terrestres en citado poblado se visualizó una persona armada quien al ver a las autoridades emprendió la huida a pie perdiéndose en el terreno por lo cual el personal militar descendió de los vehículos adoptando un dispositivo de seguridad para reconocer el área estaríamos hablando que en total en dicho lugar se aseguraron seis camionetas abandonadas dos motocicletas, seis armas largas, 56 cargadores calibre 7.62 8 cargadores calibre 5.56 2.664 cartuchos calibre 7.62 1.060 cartuchos calibre 5.66 50 cartuchos calibre 7.52 7 chalecos tácticos sin placas 2 cubetas y una caja de poncha llantas además de 130 dosis con características propias de la marihuana todo esto fue llevado por la policía estatal y el ejército mexicano hacia las oficinas de la Fiscalía General de la República en Toxtla Gutiérrez para ponerlo de posición de los organismos correspondientes ahora bien si vamos a hablar de ranchos utilizados por el narcotráfico para diversos fines tenemos el polémico rancho del CJNG donde leones y copodrigos eran alimentados con sus víctimas dicho rancho fue cateado en 2020 y se encontraba a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Villazueta, Veracruz en una zona rural y de escasos recursos rodeado de plantillos de maíz es allí donde se encontraba localizado el rancho Monterrico una residencia con una extensión aproximada de tres canchas de fútbol con sistemas de aire acondicionado en cada una de las 20 habitaciones que la componen esta propiedad que extrañamente por muchos pasó desapercibida tanto por las autoridades locales y federales resultó ser un centro de operaciones ligado al cártel Jalisco Nueva Generación en donde se sospecha que se cometían torturas y asesinatos bastante horribles hablamos de que este inmueble pudo haber sido uno de los mayores centros de exterminio ligados al cártel de las cuatro letras perteneciente a Oseguera Cervantes alias El Mecho este inmueble fue encontrado y asegurado por elementos de la fuerza civil del estado y tras las primeras pesquisas se encontró que el rancho estaba relacionado con los hermanos Jacinto y Alberto o Norberto Rodríguez apodados Los Piña líderes del cártel de las piñas célula delictiva a la que las diversas investigaciones la relacionan estrechamente con el cártel Jalisco Nueva Generación estos criminales fungían como ejecutores del cártel encargado de desaparecer a diversos enemigos secuestros y extorsiones y quienes no pagaban eran devorados por los animales sin embargo más temprano que tarde le llegó la justicia a estos criminales por sus atorces crímenes pues en 2022 en Veracruz se logró la detención de Norberto Eni alias Beto Piña presunto líder criminal de esta célula conocida como Los Piña la cual se presume que opera en la cuenca del Papaluapan así como en la región colindante con el estado de Oaxaca su detención se realizó por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado junto a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional Sevena y la Guardia Nacional al Beto Piña se le responsabiliza de múltiples delitos que incluyen homicidios y secuestros en su mayoría así como presuntamente ser el responsable directo de haber arrojado a sus víctimas a las jaulas de los leones o los estanques de los cocodrilos para que fueran devoradas en muchas ocasiones se presumen que las víctimas permanecían con vida Los ranchos ligados al narcotráfico dos son cosas nuevas en México desde hace décadas los líderes narco de los principales cárteles mexicanos han ocupado estos inmensos inmuebles con amplias extinciones de tierra no solo como residencias o muestras de su poder sino también como bases de operaciones puntos de interrogatorio donde la tortura era lo cotidiano centros de almacenaje de drogas y armas cementerios clandestinos donde iban a parar los cadáveres de sus víctimas después de todo los cárteles no pueden permitirse hacerse responsables de todos los asesinatos que cometen por lo que estos asesinos optan por deshacerse de los cadáveres ya sean en fosas clandestinas o simplemente tratando de destruirlos en muchas ocasiones ni siquiera les dan un final digno y los arrojan a sus animales esperando que ellos se encarguen del resto al igual que muchos mexicanos nos llenamos de alegría cuando están cerca de atrapar a uno de estos criminales arrinconándolos como ratas pero la decepción se hace presente cuando terminan escapando y peor aún cuando es obvio que fueron avisados por algún miembro de las fuerzas del orden bajo su nómina la detención fallida de Heraclio Guerrero el tío Laco deja un sabor amargo el único consuelo es que quizás por lo menos cinco miembros del grupo élite de este nifasto cártel fueron detenidos evitando así posibles futuras muertes por otra parte resulta sobrecogedor el sentimiento de tristeza e impotencia al saber cómo existen no solo uno sino muchos ranchos que no han sido detectados por las fuerzas del orden y que funcionan como última parada para las víctimas del crimen organizado cuántas familias continúan esperando respuesta por sus seres queridos aquellos que un día salieron y jamás volvieron cuántas personas terminaron siendo víctimas de la narco violencia y acabaron sus últimos instantes en algún sitio de mala muerte arrodillados esperando que su verdugo culminara con su vida personas cuyos familiares continúan esperando porque nunca encontraron el cuerpo y que tristemente pudieran ser un montón de cenizas en un contenedor o algunos cuerpos arrojados a los animales para que se deshacieran de ellos y en algunas ocasiones ni siquiera fueron arrojados estando muertos sino que tuvieron un violento final siendo despedazados por bestias las víctimas de violencia en nuestro amado México se encuentran por miles pero eso solo las que pudieron ser reportadas o cuyos cuerpos fueron encontrados cuál sería el número real si se reportaran las desapariciones o si se encontraran a todas las víctimas seguramente sería infinitamente mayor hasta cuándo el pueblo mexicano tendrá que ser sometido a esta penuria donde ni siquiera se les da el derecho de darle el último adiós a aquel ser querido o un cierre a la larga espera de aquel que jamás regresará la reflexión del día de hoy se la dejo a ustedes querida audiencia por lo pronto hasta aquí el video del día de hoy muchas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo por lo pronto sin nada más que decir me despido hasta el próximo video